Hola, ¿qué tal? Amigos de Motomoteros, bienvenidos a otro video Bueno, esta intro fue como muy rara, muy, muy... Usted no hace una vaina así, pero el cuento es que le voy a presentar un poco de por qué estoy en Medellín Por qué me vine en avión y por qué estoy haciendo este tipo como de vlogs Esta ya es la cuarta vez en la que yo asisto a la Feria de las Dos Ruedas Y en esta ocasión obviamente no podía quedarme atrás Adiós, gracias y obviamente a la Feria de las Dos Ruedas, no sé si se está escuchando con mucho eco Me invitarán a la versión de la onceava edición de la Feria de las Dos Ruedas Y en esta vez me dieron full paquete en todo Algo así, Andrés Guzmán, empresa Prisma, que es la que me trae Me hospedó en este qué hotel, o bueno, en esta qué habitación Creo que todos los youtubers o varios influenciadores de varios países que viajan, que me gusta mucho viajar Hacen la prueba del colchón Yo como, ¿por qué no hacerla? Pero, ¿por qué no hacerla en las dos camas? Esperemos que no se rompa nada ¿Listo? Vamos a hacerle Uno, está muy muy dura Y dos Después de esa tirada creo que, no sé, me dolió todo Pero una chimba, una chimba Muy muy buena Bueno, vamos al grano Uno, no sé por qué hay dos camas Y hasta un sofá cama El cuento es que la Feria de las Dos Ruedas en esta versión me invitó, pues digamos que el año pasado también lo hizo Y me dio avión, me dio hospedaje y me dio alimentación Eso es bueno, eso es malo, eso es excelente ¿Por qué me vine en avión y por qué dejé la moto en la casa? Es muy fácil, me vine el avión porque cuando me hicieron la inscripción a la feria, en ese momento yo tenía mi 125 Y por obvias razones de comodidad, de confort Decidí que esta vez o en esta ocasión tenía que venir en avión Pues porque quería dejar a Rogelia, que en ese caso tenía esa moto Estaba en la casa ¿Listo? Esa es una de las primeras razones por la cual me vine en avión La siguiente es que Andrea Z250 Kawasaki tiene 4400 kilómetros Y yo pues estoy trabajando con Motoplanet y sí o sí las revisiones las debo hacer allá Si me venía en Andrea de Bogotá a Medellín Se me iba a pasar la revisión de los 5000 kilómetros Y es evidente que aunque en Medellín pueda hacer la revisión Yo firmo un contrato de que todas las cosas, digamos que todo lo que me pase O todas las revisiones o todos los mantenimientos Deben ser en la tienda Motoplanet Que es en la 127, abajito o bueno, arribita de la novena La tercera es que yo no vengo a la feria como un espectador Si no vengo a trabajar Y sí o sí necesito traer cámaras, equipos Cámaras, equipos, llaveros Cámaras y equipos O sea, tengo mucho equipaje para traer una moto O sea, esa es una razón muy coola Perdón, muy boba Pero una puede ser esa Tengo que acá trabajar Perdón por la cara de sueño Por el eco Perdón por el audio Perdón por todo Pero si se dan cuenta Ya les voy a desbloquear el celular Y se los vuelvo a bloquear para que no den las notificaciones Son las 10 y 16 de la noche Del miércoles 3 de mayo Estoy muy cansado porque el día anterior O sea, ayer No me cogí al sueño No me agarré al sueño Y hoy he tenido mucho traje Tengo que, obviamente, antes de dormirme Editar este video y subirlo Así que, nada Creo que este video va a ser muy corto Y esa es la idea Y, nada Yo creo que ya me estoy acostando Ya estoy muy, muy, muy dormido Bueno, yo creo que no se está viendo ni un carajo Ya estoy afuera Esta es la bella Medellín Allá queda como un parquecito de diversiones Allá una luz de Batman Que no sé Que creo que es una discoteca en Palmas Allá un home center Que obviamente no sé qué es Allá una iglesia O sea, estoy en la 70 Cerca a la avenida San Juan Y ya estoy muy mamado Espero que les guste este tipo de videos Y voy a cerrar Antes de que se me meta por ahí Una vecina maluca Y la idea es que ustedes tengan muy en cuenta En estos días O en esta semana de feria Voy a hacer como tipos vlogs De lo que yo estoy viviendo Opinen ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Hablen Hablen carreta ¿Qué quieren ver en la feria? Y todo eso Se los voy a tener muy en cuenta Para responderles Muy pendientes en Instagram Ya saben que Tengo muchos mocos Estoy muy dormido Ya saben en Instagram Arroba motomoteros Motomoteros en Facebook Como también motomoteros Para que estén al tanto de todo Voy a hacer transmisión en vivo Para que ustedes estén muy pendientes Aquí ya estapando nuestra maleta Les quiero decir que traje llaveros Muchos, muchos, muchos llaveros Luego en las redes sociales Les voy a decir por donde los pueden ver Y el preso Pero la idea es que los compren Obviamente en la feria de las dos ruedas En algunas tiendas Ya Bueno moteros Yo creo que este fue el video del día de hoy En caso de les gustó No olviden darle click en me gusta Compartir ese video en sus redes sociales Y suscribirte a nuestro canal de YouTube Si aún no lo has hecho Recuerda que estamos en Facebook Twitter e Instagram Como motomoteros todo unido Además de pegarte una pasada Por nuestro canal de YouTube Llamado motomoteros Este es Andrés Gutmann Con mucho sueño Vuelto nada Desde Medellín Desde una ciudad hermosa Espero que me acompañen En este tipo de videos Y me apoyen De alguna manera Chao chao Que descansen O bueno Que tengan un excelente día Noche madrugada Como dice el ágar Acá hay mucha mucha gente Que usted conoce en redes sociales Y quiero que pronto las vean Chao chao